Hola amigos, soy Ángel Maestre, psicoterapeuta y coach de vida, nuevamente con ustedes por nuestro programa. A partir de hoy vamos a estar escuchando y leyendo la opinión de nuestros televidentes. Los que nos escriben nos hacen consulta y nos hacen preguntas. El día de hoy desde la ciudad de Medellín tenemos la siguiente consulta. Todas mis relaciones terminan en discusiones y se vuelven intolerantes. A veces creo que es la falta de comunicación. No sé si siempre doy con personas tóxicas o si la tóxica soy yo. Bien amigos, ese es nuestro tema de hoy. Y si la tóxica o el tóxico soy yo, puede pasar. Claro que sí, estamos acostumbrados a descargar una responsabilidad en el resto del mundo, a descargar responsabilidad en las demás personas, incluso en los lugares o en las cosas que hacemos. Me parece tóxico, siento que hay una energía negativa que me está invadiendo. No puedo hacer las cosas de manera y solucionar de manera rápida porque las cosas que están pasando no me dejan. Todo el tiempo estamos echando la excusa para hacer la responsabilidad al otro lado. Pero si el tóxico eres tú, ¿cómo funciona la cosa? Pues bien, tenemos algunos aspectos que pueden generar que tú seas la persona que está siendo tóxica para ti mismo, para tu entorno, para las demás personas y además de eso, esa toxicidad es la que está dañando tus relaciones. Generalmente nosotros decimos que las personas a nuestro alrededor son tóxicas cuando no nos hacen sentir bien, cuando no nos dan tranquilidad, cuando no nos generan un espacio de calma que no perturbe las cosas que estamos haciendo, cuando son intolerantes, ellas, cuando ellas manejan su rabia, su ira, etc. Pero cuando nosotros somos los que no trabajamos nuestras emociones, podemos estar fallando emocionalmente y haciendo un aspecto generalmente tóxico. Y para eso hoy te voy a dar algunas señales que seguramente te van a servir para saber si la persona tóxica eres tú. Si eres tú la que está comprometiendo la parte negativa en tu trabajo, en tu parte laboral, en tu parte de estudio, en tus relaciones personales, en la pareja, con tus hijos, porque generalmente nosotros mismos emocionalmente atraemos a veces ese tipo de situaciones conflictivas con nuestro temperamento, con esa forma poco inteligente de manejar nuestras emociones. Algunas de esas señales son, por ejemplo, cuando empiezas a notar que la gente se separa de ti, cuando empiezas a notar que la gente prefiere no invitarte, que te mantiene alejado, que no te contesta en el celular. El famoso WhatsApp, ese texto largo que te compromete cuando tienes un ataque de ira o una emoción negativa que dice voy a escribir todo lo que siento. ¿Utilizas este medio para qué? Para molestar y fastidiar de pronto, entre comillas, a la persona que se lo estás enviando. Cuando empiezas a notar malestar en las otras personas, no me contesta, no me responde mis mensajes, es porque estás generando un ambiente tóxico. Otra manera de saber si eres tú la que tiene ese tipo de secuela tóxica es que la gente ya no te invita a las reuniones, a los mismos lugares o no cuentan contigo. Es más, ni siquiera te piden favores. Otro tipo de consecuencia puede ser que las personas eviten contarte sus problemas, que tus propios amigos que antes confiaban en ti ya no te los estén contando y entonces te parece como extraño, pero resulta que cada vez que te cuentan algo, una incidencia o algo que está pasando, tú te alarmas y hasta te alteras de lo que estás escuchando. Es más, de pronto las cosas que dices y que piensas al respecto de lo que escuchas son demasiado negativas o son demasiado bruscas para el oído de la persona que tienes al lado. Otra manera en la que puedes buscar una señal donde tú eres la persona tóxica es midiendo las relaciones personales, la relación con tu mamá, la relación con tus hijos, la relación con tu pareja, las relaciones laborales. Cuando estás enfrente de otra persona y esta persona evita las discusiones contigo, cuando esta persona está evitando el cambio de situaciones contigo, está evitando el cambio, así sea de generar una conversación contigo, es porque ya ha notado que tienes algún tipo de alteraciones. Ser tóxico o parecer tóxico o creer que hay algún tipo de toxicidad tiene que ver emocionalmente con todo lo que sientes. Por eso yo les recomiendo descargar la ira, la rabia, tomar un paso a la delantera para sanar tu corazón, para sanar tu pensamiento y pensar en qué puedes estar haciendo tú que está molestando e irritando a las demás personas. Pero lo más importante es que pienses qué es lo que está molestando tu propia vida, porque a veces somos inconformes de nosotros mismos. Necesitas, necesitamos todos los seres humanos alejarnos de este concepto negativo, irritante que ponemos en nuestra vida a causa de no manejar las emociones negativas. Y un tip para que tengas en cuenta hoy y siempre y tengas éxito en todas las situaciones y relaciones de tu vida es el siguiente. Manejamos tres tiempos. ¿Cuáles son ellos? Pasado, presente y futuro. Pero esos tres tiempos hay que manejarlos muy bien, porque si no, podemos hacernos daño emocionalmente. Cuando miramos al pasado, ¿verdad? Estamos trayendo los miedos de las cosas que ya pasaron. Entonces, por eso podemos generar ser nosotros mismos una persona tóxica. Todo el tiempo estamos pensando en lo que ya pasó y cómo pasó y el resultado que no fue evidentemente satisfactorio para nosotros y nos hizo sufrir de alguna manera. Pensar en este pasado todo el tiempo hace que colapses y que pongas ahí una pared emocional positiva y te vayas siempre a la parte negativa. Y si me vuelve a pasar lo mismo y te vas creando una película que te genera ser tóxico. Porque cuando vas a tus relaciones estás pensando que puede pasar lo mismo, que todo puede fallar y que todo puede salir mal. La otra es cuando piensas en el futuro. Pensar demasiado en el futuro puede volverte tóxico. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vas a generar un proceso de ansiedad mental y emocional dentro de ti. Vas a crearte películas futuras acerca de las cosas que tienes hoy y que crees que pueden estar pasando. ¿Me va a engañar? ¿Me va a robar? ¿Me puede pasar esto? ¿Cómo puede pasar? ¿Cómo va a pasar? ¿Cuándo va a pasar? Y eso genera un proceso de ansiedad que te hace altamente tóxico y la gente lo va a notar. Tu entorno lo va a notar. ¿Cuál es el estado ideal en los tiempos? El presente. Sí, señores, el día de hoy te marca el momento indicado. Hoy es el presente, el aquí y el ahora. Y es lo que debes de tener en cuenta. Vive en presente. Deja de crearte películas. Deja de vivir en las películas pasadas y crear películas futuristas. Vive el hoy. La persona que tienes el día de hoy es la persona correcta mientras estés viviendo con ella. La situación que estás viviendo el día de hoy será la situación correcta mientras tú le encuentres la satisfacción a esta situación. Igual va a pasar con los momentos, con los lugares, con las cosas que tengas. La propuesta del presente es tómalo. Lo tienes aquí en las manos. Eso quiere decir, haz con él lo que creas que puedes hacer posible. Tú eres el que crea. Recuerda, tú eres la persona que está creando tu vida. Nadie más. Si no quieres ser una persona tóxica, vive en presente. Y si no quieres ser una persona víctima de tu propia toxicidad, sana tu corazón, sana tu mente y sana tu vida. Cierra ciclos, cierra procesos y sigue adelante. Y si crees que tu entorno y tu mundo es el que es tóxico, sal de ahí. No permitas que nada que tengas frente a ti te dañe. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero que este tema que nuestra amiga desde Medellín ha compartido con nosotros sea de gran utilidad para ustedes en sus vidas. Soy Ángel Maestre. Nos vemos nuevamente. Gracias.